Música Ese día estaba triste y extrañaba El cariño que tenía y que partió Por más que no querías De ella me acordaba Se fue y me dejó Y si nunca llueve el sur de California Yo sí tengo bien un lado del corazón Y si no llueve California Yo sí estoy llorando Por ella Por su amor ¿Dónde fui? Ahí pregunté La vieron pasar ¿O a dónde fue? Y nadie supo conquistar ¿En dónde estará? Y si no llueve California Yo sí estoy llorando Por ella Por su amor Música La busqué Y no le digan que lloraba De tanto que la amaba Y no le digan mejor Y no le digan mejor Que la olvidé Pues que estoy llorando Por ella Por su amor Y no le digan mejor Y si nunca llueve el sur de California Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí